Visual comienza hace 5 años, partíamos de cero. Nos complementamos muy bien Loli por su experiencia como profesora y yo por mi profesión relacionada al mundo de la empresa. Muchas horas yo me cargo de la gestión a nivel comercial e empresarial y Loli de la dirección en todos los sentidos, digamos que ella es el corazón de esta empresa. Cuando te levantas por la mañana, te gusta además lo que haces y sabes que eso lo comparte la gente que trabaja contigo, tiene que salir bien. Ilusión es la clave, formamos muchísimos jóvenes y solo les pedimos esa ilusión. Bueno, la idea del primer salón era un poco adaptar el concepto low cost o bajo costa a un salón de belleza. Somos los más baratos sin duda, pero ofreciendo además un excelente servicio. Personal 100% de nuestra escuela, por eso tienen que salir muy bien formados, porque luego van a trabajar contigo. Que nos visiten y lo comprobarán por sí mismos.